bueno pues hola y estamos con pedro lavajos perfecto y pedro tú trabajas aquí en qué haces y trabajo desde hace 18 años aquí y soy profesor de español y enseño el español la gramática la cultura y todo lo que hace referencia al español sí y cómo es que trabajas aquí bueno fue un poco realmente una casualidad porque yo estudié filología pero mi especialidad era francés pero tenía muy poquitas muy poquitas salidas en la época que yo terminé en 1986 por ahí no me acuerdo pues había seis plazas de profesores de francés para 2000 candidatos entonces yo preparé ciertas oposiciones para ser un profesor público pero pasabas un corte dos cortes y el tercer examen no había posibilidad entonces bueno decidí también dedicarme a otras cosas porque tenía que ganar dinero para pagar mis estudios pero para eso tengo que venir más atrás y después tenía algo que hacer que era servicio militar cuando yo cumplí 18 años en 1982 81 todavía no había una ley muy clara de la objeción de conciencia entonces realmente tuve miedo a ser objeto de conciencia porque tenía compañeros que habían entrado en prisión sí y decidí hacer el servicio militar pero no decidí hacer el servicio militar con 18 años lo hice con 28 porque después de terminar mi carrera bueno durante la carrera tuve muchos trabajos y después de terminar mi carrera pues me apuntaba a cursos que no hacía pagaba las inscripciones para seguir trabajando ganando dinero esperando que un día llegaran 29 años de mi vida y no haría el servicio militar y cuando terminé pues mi madre que vivía aquí en salamanca mi madre vive en otro pueblo me llamó diciendo que yo decidí enviar currículums a todas las escuelas de salamanca todos los institutos de idioma que había 25 30 y mi madre me llamó diciendo una tal escuela o instituto don quijote quiere que te presentes al maestroista de trabajo yo no sabía ni dónde estaba ni porque envié currículums por una lista sin saber exactamente dónde estaba y cuando me dijeron dónde estaba me presenté hice la entrevista como un miércoles y el lunes estaba empezando a trabajar y así de pronto y sin casi experiencia de enseñar porque cuando estudias en la universidad enseña las teorías pero eso había en aquel momento un curso que era el curso de adaptación pedagógica que te enseñaban un poquito a enseñar pero yo llegué a las clases y antes de empezar a dar clases me hicieron una serie de exámenes tuve que observar clases y me pusieron por ejemplo como como daría en una clase de la diferencia entre el petérito imperfecto qué programa haría yo se lo tuve que presentar a la directora académica parece que le gustó y me metió pero de todas las preguntas que me hizo de que me gustaba enseñar si avanzados o principiantes y todo lo que yo le dije no funcionó de nada o para nada porque el lunes cuando llegué me pusieron donde ellos tenían el hueco y entonces yo había dicho bueno pues me desenvuelvo un poco mejor en avanzados porque tenía un error yo pensaba que con los avanzados volvería mejor porque hablo muy bien y mucho y así ellos también hablan mucho pues no tengo que explicar muchas cosas mentira ¿por qué? porque las preguntas más difíciles te llegan cuando dicen ¿y por qué? se dice antes de que hubiera venido ¿por qué? subjuntivo aquí ¿no? y yo el primer día ya estamos con esta pregunta digo entonces bueno pensé que lo mejor era ser honesto y decir mira no lo sé lo voy a estudiar y mañana te lo explico mejor porque ahora esta pregunta es un poco complicada y vale vale y de pronto pues me pusieron a preparar los exámenes del tele así sin comerlo ni beberlo tú aquí tú aquí tú aquí pero mi contrato fue al principio empecé el 6 de julio y me casaba el 18 de septiembre estamos hablando del año 1992 entonces el contrato que me hicieron primeramente era justo hasta el día 18 la víspera de casarme sí y no descanse nada es decir yo trabajé hasta las 7 8 porque el horario entonces era a las 8 de la tarde y a los nuevos nos ponían los horarios peores entonces me tocó estar hasta las 8 de la tarde dando clases y a la 1 de mediodía del día siguiente me casaba aquí en Salamanca entonces mis jefes vinieron por la tarde y me dijeron bueno te vamos a dar un regalo de boda cuando vengas de tus vacaciones de viaje de novios pues vas a continuar trabajando no sabemos cuánto creo que te vamos a hacer un contrato por 6 meses vale pues 6 meses se estaban cumpliendo esos 6 meses y recibí una llamada del cuartel militar yo había terminado la mili y me presenté aquí y recibí otra llamada del cuartel militar y yo dije mira yo no voy a hacer la mili pero a ver no ellos querían que yo trabajara para ellos porque yo trabajaba un año como cocinero y querían que volviera a trabajar para ellos como cocinero entonces me presenté allí y me ofrecieron el doble que ganaba aquí pero las perspectivas no eran muy buenas porque el cuartel estamos hablando del año 92 el cuartel militar donde yo trabajaría se cerraría en el 96 me daban un trabajo para 4 años porque se construiría el corte inglés allí después el corte inglés se ha construido en el 2009 pero porque tardaron en vender el local entonces tuve una duda me quedo de cocinero que me pagan en el doble o sigo con la enseñanza que es para lo que estudie y me quedé aquí y después me dieron una noticia muy buena porque normalmente cuando trabajas en una empresa 3 años y después de 3 años te renuevan el contrato pasas a ser un trabajador fijo y a mi me llenó de orgullo que me hicieran fijo antes entonces me dieron una siempre he estado muy contento aquí porque me trataron muy bien y entonces eso me permitió desarrollar mi trabajo más contento y ahora sería difícil imaginar que no trabajo aquí pero según estas cosas a lo mejor te haces viejo piensas piensan que eres viejo y tienes que buscarte la vida en otro sitio bueno para terminar que parte del trabajo aquí te gusta más el contacto con la gente porque una de las cosas que más me gusta es viajar siempre lo digo yo viajo con mis estudiantes entonces viajo realmente porque a veces me permito el lujo de viajar pero mis estudiantes me enseñan yo aprendo siempre entonces conoces gente conoces personas discutes todo es diferente los estudiantes siempre me dicen Pedro no estás cansado de explicar el pretérito perfecto porque cada vez que explicas el pretérito perfecto se lo está explicando a un individuo diferente o a un grupo diferente y la manera de explicarlo puede parecer la misma pero no lo es porque yo baso mis ejemplos en las personas no tengo un ejemplo estándar que como algún libro no si yo quiero hablar contigo y sé que ayer saliste de fiesta voy a tocar el tema personal para que tu reacciones es más real entonces la pregunta a Juan no es lo mismo que a Marc o a Mónica entonces nunca me cansa porque siempre aprendo de ellos y reacciones respuestas una vez hablé con un chico italiano que tenía bastante dinero y me propuso pagarme la publicación de un libro con todas las anécdotas que yo leo todavía no lo he pensado a lo mejor un día lo hago pero podría se podría escribir un libro de anécdotas de personas claro y es muy divertido esta mañana mismo he tenido dos frases de una estudiante china que no te esperas porque parece que está muy callada y de pronto dice una frase que te sorprende y te ríes es que todavía hay miles y miles de situaciones si, muy bien, pues muchas gracias de nada, bueno pues si queréis venir por aquí pues aquí estoy perfecto, muchas gracias gracias